Música Trabajadores de salud se trasladarán a los diferentes cementerios para verificar que los alimentos que se venden por la temporada cuenten con la higiene necesaria para no provocar enfermedades en los vecinos. Nos vamos a ubicar en los diferentes cementerios del departamento para monitorear la calidad de alimentos que expende la gente tratando de que cumplan con las medidas higiénico-sanitarias que se establecen para evitar de una u otra forma brotes epidémicos que puedan ser lamentables a la salud. Recordemos que también se tiene que mejorar la calidad de desechos sólidos, buena disposición de desechos sólidos, basura y disposición de excretas. En algunos cementerios no hay ni dónde ir a hacer necesidades fisiológicas, es lo que nos preocupa, que hay manipulación de alimentos y va a haber riesgo de contaminación. Bueno, nosotros lo que hacemos es, si hay necesidad de comisar productos, pues vamos a tener que hacerlo, si no se cumple con la normativa.